Música 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 A continuación, Mayenbu versus Kono. Recordando que Kono le está dando la derecha a Mayenbu. A continuación, Mayenbu versus Kono. 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 Bien. Miren, con el bol de la gita, solo 50, 60, 20, 25, bol, agua, bol. Punto más, dos iguales. Punto más, dos iguales. Punto más, dos iguales. Punto más, dos iguales. Punto más, tres iguales. un carazo. Puntos para Kono, 5 a 2, gana el primer set Majin Bu vs Kono Puntos, 6 a 2 Puntos para Kono A la 30, a la 30, a la 30, a la 30, a la 30. A la 30, a la 30, a la 30, a la 30. A la 30, a la 30, a la 30, a la 30. A la 30, a la 30, a la 30, a la 30. A la 30, a la 30, a la 30. A la 30, a la 30, a la 30. A la 30, a la 30, a la 30. A la 30, a la 30, a la 30. A la 30, a la 30, a la 30, a la 30. ¡Gracias! 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 ¡Juega! ¡Ahora! 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 ¿Cómo es? Se ha tirado Mayimbo Se ha tirado Mayimbo y ha quedado un poco cansado Ahí le dieron la mano, lo levantaron. 6 a 1, gana Mayimbo, segundo set. Mayimbo vs Kono. Bandido. Cam spatula. lists裁. Cheerio theーム. Oh yeah, come on. Bubeno, Bubeno. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No aprovecharon el esfuerzo de bandido Juntos 4 a 7 4 para Kono, 7 para Majin Buu, segundo set Recordando que Kono ganó el primer set Recordando que Kono, 7 veces que Kono Marcador 8 a 4 Mala bola, mala bola Bola 9 a 4 Marcador Batizales, siguen 9 a 5 Mala bola, mala bola 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 ¡Gracias! 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 El segundo set gana Majin Buu. El segundo set gana Majin Buu. Al parecer se abren en este partido. Majin Buu versus Kono. ¡Gracias!